Documentar el regreso de migrantes bajo la autoridad de Título 8, que ya está en efecto el día de hoy. El Título 8 es la ley de migración que siempre hemos operado aquí, la patrulla fronterista, a lo largo de la frontera. Es una autorización que se ejerza para que las personas que cruzan ilegalmente a los Estados Unidos van a ser procesadas bajo este Título 8, donde se les va a dar el retiro del país de Estados Unidos hacia México bajo varios acuerdos que hemos hecho con el gobierno de México para varias nacionalidades. Aquí atrás de mí están viendo grupos de venezolanos que cruzaron ilegalmente al país en este último día o dos y ahora se procesaron bajo el Título 8 y ahora van a ser regresados a México, porque hicimos acuerdos con México para que ellos pudieran seguir aceptando los venezolanos que intenten ingresar. También tienen que elegir la decisión, o se retiran a México o son procesados formalmente para la deportación en Estados Unidos ante un juez de migración. Entonces estos venezolanos han decidido el retiro a México en vez de la deportación formal. Son dos opciones, punto. Bajo el Título 8 no hay otra flexibilidad más que esa. Nosotros vamos a seguir ejerciendo esa autoridad y vamos a seguir haciéndolo desde este punto hasta los días de adelante porque ya cerramos, como quien dice, todo lo de anterior del Título 42. Eso ya no existe. Nosotros bajo el Título 8 vamos a seguir ejerciendo estas leyes migratorias y vamos a seguir procesando los migrantes que cruzan ilegalmente al país de forma de retiro o de forma legal de deportación. Ayer, el día de hoy, se detuvieron casi 1.900 personas en el Río Grande, en el sector aquí del Río Grande, en esta región. De las 1.900 personas, 1.800 ya estaban siendo procesadas bajo el Título 8 porque para nosotros era importantísimo empezar el procedimiento de procesar a la gente. Tuvimos un porcentaje de Título 42 y la mayoría de Título 8 para prepararnos para el día de hoy en seguir ejerciendo esa autoridad. Vamos a seguir, estos autobuses van a ser regular todos los días. Personas que elijan regresar bajo la autoridad de un retiro a México se le va a dar. O ellos pueden elegir la remoción formal por parte de deportación del país de Estados Unidos ante un juez de migración, pero van a ser detenidos. No van a ser, no les van a dar la salida hasta que vayan a un juez de migración para la remoción formal fuera del país de Estados Unidos. ¿Cuánto se queda judicial? ¿Perdón? Estos son los que se van. ¿Cuánto se queda? Estamos procesándolos. México tiene acuerdo con nosotros. México no puede recibir los 1.900 que recibimos en una noche. Nos estamos acordando con México para ver cuántos ellos pueden recibir. Los demás van a ser procesados para ser removidos del país por deportación formal. El tema del juez federal, el bloqueo que puso para que el gobierno del presidente Biden no libere si no hay una cita. ¿Cómo van a trabajar ustedes? ¿Cómo están? ¿Están de capacidad? Bueno, ese juez federal ya dio esa decisión y la estamos honrando. Nosotros estamos utilizando liberaciones de personas porque ya se formó, ese juez puso ese alto a esa decisión. Entonces nosotros ya no utilizamos ese proceso. Mientras esa decisión se haga hecho, nosotros ya estamos enfocados, título 8 de migración, para poder hacer retiro o deportaciones formales. El tema de la capacitación, el tema de la capacidad, ¿cómo están aquí en RGV? Bueno, aquí en la región de Río Grande y Valley tenemos la capacidad todavía un poco alta. Tenemos casi como 5.000 personas bajo custodia. Estamos trabajando también mucho con nuestros compañeros de ICE y ARO, el cual está viendo espacio para recibir ahora la mayoría de los migrantes que están bajo detención, porque ahora sí van a ser formalmente deportados del país de Estados Unidos. ¿Estas personas que se regresan a México continúan con su proceso de asilo normal o ya son devueltos a sus países? Buena pregunta. Las personas que han sido elegidos el retiro de Estados Unidos a México, es importante si son venezolanos, por ejemplo, que apliquen por la aplicación CBP-1, porque esa es la aplicación que se le brindó a esa persona. Ahora, el Título 8 es muy diferente. En el Título 42 no se registraba una violación por haber entrado ilegalmente al país. Ahora, en el Título 8 se registra esa violación. Y si tú entras ilegalmente al país, vas a ser deportado formalmente y te puede causar hasta 5 años de que no puedes aplicar legalmente a este país. La extensión humanitaria de hoy, de las 50 personas que enviaron, aparte de lo de CBP-1, el proceso que ya estaba, pero se regresa. ¿Esas 50 personas que hoy cruzaron de Matamoros, que son de distintas nacionalidades, como cubanas, venezolanas, que fueron elegidas? Sí, no estoy al tanto de las de la garita. ¿El mensaje para quienes todavía vienen en camino? ¿Son miles? ¿Cuál es? Sí, un mensaje muy importante para todos aquellos migrantes que estén pensando seguir la jornada y entrar aquí ilegalmente al país. No lo hagan, porque van a ser procesados bajo el Título 8 de migración, el cual se apunta a un delito por entrar ilegalmente al país, y entonces ya vas a ser procesado para ser formalmente deportado del país de Estados Unidos. Estos retiros que se están diando es una opción que se va a dar para ciertas nacionalidades de regreso a México con acuerdo con México. México ha sido un valioso compañero en esto, pero son acuerdos que nuestros gobiernos juntan bilateralmente y no son para todas nacionalidades. Así que es importantísimo reconocer, no crucen ilegalmente al país de Estados Unidos. Los riesgos están muy altos, especialmente a través de este río, porque hay muchas personas que se pueden ahogar. Segundo, la deportación formal ya está en proceso y personas van a ser regresadas por las garitas como el día de hoy, todos los días de hoy en adelante. Gracias.